En la zona sur existen tramos de carreteras donde las pendientes, curvas y el tamaño de la calzada pueden meter en problemas a los conductores si no se maneja con precaución. El paso por el Cerro de la Muerte, la ruta desde San Isidro hasta Dominical y fila de cal entre San Vito y Corredores son ejemplos de zonas donde son frecuentes las colisiones, salirse de la vía y hasta los vuelcos. Uno de los elementos que propician estos accidentes es la alta velocidad. Después de eso sería la velocidad. Muchas personas tal vez no conocen la zona y vienen excediendo los límites de velocidad y al llegar a la curva, como la curva presenta esta característica, pierden el control del vehículo y se vuelcan o colisionan con otro vehículo que va en sentido contrario. Para la Policía de Tránsito la precaución es lo mejor que pueden hacer los conductores. El respeto a las leyes de tránsito, a la demarcación y los límites de velocidad. Tener precaución con lo que es la velocidad, reducir la velocidad si no conoces la zona, pues con mayor razón, si no conoces la zona, pues ir más atento a lo que es el señalamiento vial porque la carretera se encuentra con muy buen señalamiento vial. La ruta hacia Pejiballe, también aquí en Pérez Celedón, por lo angosta de la calzada, tiene que ser tomada con mucha precaución por parte de los conductores que circulan por ahí. Los controles de la Policía de Tránsito siguen en toda la región brunca de Costa Rica.